Me quedabas más a la expectativa y en el Raid Shadow Legends decides todo lo que ocurre, ¿no? Era un poco esa mi sensación. Quizás por eso, quizás, y solo digo quizás, por eso, no me enganchó tanto Vikings, aunque me gustó, no estaba mal, pero no me gustó tanto como Raid Shadow Legends. Por eso, cuando me ofrecieron el patrocinio de Plarine, yo deseaba que fuese Raid. Vale, posiblemente nos enfrentamos a una Monoblack Sacrifice o Monoblack Control. Creo que es un mal peirin y es la razón por la que esta Mono Verde no se está jugando mucho en Alquimia. Vamos a ver si no nos mata el líder de la Jaoria Licántropa. No sé por qué no he bloqueado. Podríamos haber bloqueado. Ah, pues es roja-negra. Uh, cuidado, este robo cambia la tierra que tenemos que jugar este turno. Yo creo que no quiero que las Ghast en Yondas se mueran tan pronto, ¿no? Jesús dice que le gustaría ver... Ah, no, Fallout a mí. Verme jugar Fallout. ¿Cuál de ellos? Tengo un amigo que era un jugador hardcore del Fallout, pero creo que del 1 o del 2 o del 3 como mucho. De aquellos títulos, porque creo que ha cambiado bastante con el tiempo, ¿no? Ese juego. No juego nunca realmente, sinceramente. Ey, Letgriner, muy buenas noches, bienvenido. Bueno... Es un buen turno para robar carta. Pero también es un buen turno para no robar carta. Venga, va. Ataco con el líder de la Joría Licántropa. A ver qué es lo que hace él. Ni bloquea siquiera. Qué raro, ¿verdad? Troll de la espesura antigua. Si hubiese hecho doble block con la Gaste de Onda y doble menos uno menos uno, lo habríamos salvado con el velo de piel de serpiente. Cuidadito. Ángel es un pepino, pero hemos tenido mucha suerte. Bueno, mucha suerte. Hemos tenido la carta que lleva este mazo. Refriegan la lentisca a este señor de aquí. Para matar a ese ángel. Y a partir de aquí la partida está en el bolsillo, ¿eh? Porque un gancho carne ahora mismo no le serviría. Lo que pasa es que con las fichas de tesoro de la Gaste de Onda sí podría llegar a hacer un gancho gordo. Solo bloquea con una. Raro. A mí no lo que puedo hacer. Si juega tierra, gancho de menos cuatro, con lo cual nos mataría todo. Todo no. Casi todo. Voy a hacer la clase exploradora para aprovechar el maná. Y tiene cuatro y uno cinco. Si juega tierra, seis de maná. Gancho de cuatro. Podríamos hacer más uno, más uno con el velo y salvar. Supongo que líder de la Javiol y Cántropa. Porque este luego al final puedo ver otra vez, ¿no? Hey, Exodez. Buenas noches. Bienvenido. El chat de este en pantalla ocupa mucho, ¿verdad? Tapa mucho. El New Vegas de Hablando de Fallot mola mucho. Yo lo estoy jugando en modo difícil. Ahí está el gancho de cuatro. Como os decía, podemos llegar a salvar este líder de la Javiol y Cántropa. No nos importa que se nos muera el tron de la espesura. Pero al fin y al cabo se queda en una de las tierras. Y como le quedan ocho de vida, podemos convertir... Ahí la Gaste de Onda al contador. Ah, no, pero tiene antimaleficio. No pasa nada. Tiene antimaleficio, efectivamente. No me acordaba ya del menos uno, menos uno de la Gaste. No es contador. Es menos uno, menos uno hasta final de turno. Vale, entonces lo que podemos hacer es activar esto. Pegar mucho. Tenemos dos y dos cuatro y uno cinco. Lo podríamos hacer esto. Más cuatro, más cuatro. Cuatro y uno cinco se quedaría a dos. El caso es que lo hagamos como lo hagamos. No matamos este turno. Bueno, voy a... No lo veo claro, ¿eh? También quiero poner el cuatro cuatro, Carroya. Voy a hacer esto. No, no robamos carta, claro. No robamos la carta porque el contador se pone después. Vamos a sacar con la guarida de la hidra para robar la carta. Es una caca, pero es lo que hay. Hagamos X igual a dos. No ponemos el token cuatro cuatro. Vale, y el contador más uno más uno de la clase explorador creo que se lo voy a poner a la tierra. No estoy muy seguro, ¿eh? Se lo voy a poner a la tierra. ¿Por qué? Porque creo que este líder de la joven licántropa acabará muriendo más tarde o temprano. Vale, pues le quedan tres de vida. Y si tiene cualquier cosa para matar el perrillo, la loba o lo que sea, pues bueno, atacamos con la guarida de la hidra también, ¿no? Sí, yo soy muy poco fan del velo de piel de serpiente. Voy a ser sincero, ¿vale? Es una carta que no me gusta demasiado. Pero la verdad es que siempre que la juego me hace un buen trabajo. Siempre es eficiente, ¿no? A ver, Sirio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo la velocidad de balanceo de cartas? Es decir, qué velocidad, no hay ninguna velocidad cero. De momento no han hecho ningún nerfeo ni buff desde que anunciaran el formato. Lo van a hacer después de este fin de semana siguiente. Así que velocidad cero, no se puede ni opinar sobre ello. Poca, lenta, cero. O sea, no han hecho nada. Yo no cambiaré nada, ¿eh? Sinceramente. También es verdad, ¿eh? Pero es mi opinión. Y como yo no soy el que lo decide... Hey, Jaimers2. Buenas noches, bienvenido. Si dependiese de mí, no haría ninguna modificación. No cambiaría nada del formato de alquimia. No haría buffs. Bueno, buffs sí haría, ¿eh? Sí que buff haría cartas. Eso sí que podrían haberlo hecho. Hay muchas cartas buenas de vampiros. No se está jugando nada de vampiros. Metedle un buff a los vampiros. No se está jugando zombies. Metedle un buff a los zombies. Esta mano haría mulligan si no fuese porque salgo yo. Y creo que vamos a meter el mamut de Kazandu y dado para tener mana para más adelante. Hey, Zambi. Buenas noches, bienvenido. No, no han dicho qué cartas van a cambiar, lógicamente. Eso es un secreto. Seguramente, seguramente lo decidan después del torneo del fin de semana. O sea, no lo tengan ni pensado todavía. Vale, sí, yo lo decía por eso, ¿no? Estaba siendo irónico. No voy a usar refleja en la mentisca. O sea, el rival está jugando un mazo de clérigos. Blanco-negro, blanco-azul-negro, no lo sabemos todavía. Pero la mejor carta contra ese mazo es refleja en la mentisca. Ahí tenemos dos. Así que estamos bien. Esta mano es mala. Me la quedo. Lo digo siempre. Mi vida es así. Ya digo, doble refleja en la mentisca significa victoria para nosotros. Así que no os preocupéis mucho porque esto ya está... Ya está ganado. Estaba mirando a que tuviese tres permanentes nevados para que gane indestructible. Yo creo que se puede incluso llegar a rendir aquí el rival, ¿eh? Reflejo en la mentisca es la mejor carta contra agro. Bueno, es que es muy buena. Es que es buenísima contra agro. Pero es que si te robas dos contra un mazo de ese estilo, ya le hemos dejado en nueve y tenemos una pegada de once en mesa. Y encima estamos robando cartas extras. Bueno, sí, nos quita el troll, pero aún así... Aún así es nuestro. Contador más uno, más uno por ahí. Pegamos con los dos. No robamos carta porque el contador se pone después de haber hecho el ataque y por tanto no robas carta con el líder de la Javiolicántropa. Metemos tercera líder, o sea, segunda líder de la Javiolicántropa, perdón, y tierra girada para convertirla en criatura el siguiente turno. Exclamación trae para acá. A ver, que una mano sea mala no significa que sea Mulligan. De hecho, he argumentado, he dicho. Esta mano es mala, pero como salgo, me la voy a quedar. Si no hubiese salido yo, habría hecho Mulligan esa mano. Al final, la edición de Dungeons & Dragons puso la Monogreen a otro nivel junto con Caldain. Es cierto, ¿eh? Muy, muy cierto, de hecho. Vamos con todo. No hacía falta que activásemos la tierra. Podríamos haberle dado el más dos, más cero y arrollar a las líderes de la Javiolicántropa también, ¿no? El líder y la clase, sí, la verdad es que son brutales, son cartazes. Y me alegro de que sea así. Ya digo que lo que ha fallado Magic Arena estos meses es que me ha sacado dos colecciones, en septiembre y en noviembre, llamadas sinistras, basadas en la temática de vampiros, zombies y licántropos. Es cierto que los licántropos algo de juego ven, los lobitos van, algo de juego ven. Pero las colecciones son de vampiros y no hay ni un mazo de vampiros competitivo. Tienen que meterle buff a los vampiritos. Y yo creo que si le meten un pequeño buff a los vampiros sería bastante bueno para el juego. Sería darle más variedad. No sé qué buff, pero algún buff. Generalmente, los vampiros tienen cartas muy buenas, ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que las cartas buenas, los vampiros buenos, ¿de qué coste son? Es mi opinión, ¿eh? Son de coste 4, los vampiros buenos. Que son Ange, de hecho vamos a mirar un segundito, si es que... Más fácil, o sea, buscamos vampiros. Es que hay muchísimos vampiros, pero bueno. Voy a buscar vampiro. Vampire. No me hacía lo puesto en inglés. Vampiro. Rojos negros. Que es básicamente lo que nos interesa. Y como os digo, los vampiros buenos son los de coste 4 o 5. Ojo, hay un montón de vampiros. Es increíble. Por así grande que sea bien. Son el proveedor de viales de sangre. Son el Sorin, temática vampiro. No es vampiro, pero como si lo fuese. El regente de Puerta del Oeste es muy bruto. Drana es bastante bueno. Anda. El depredador, dime, esto es un dragón vampiro. No me acordaba, es cierto. Ange, Edgar, ¿vale? Son los buenos. Hay 4 o 5 vampiros, son los mejores, muy poderosos. Pero ¿qué es el problema? Yo creo que cuando entran en juego no hacen nada. Siempre hacen algo al siguiente turno. O en varios turnos después, ¿no? Y eso creo que les resta bastante poder. Y los vampiros de costes bajos, de coste 1, coste 2, coste 3, no son tan poderosos, no son tan buenos. Y es lo que ha hecho que no se estén jugando. Así que buféame los de coste bajo o buféame los de coste alto. Pero es que los vampiros se jueguen. A mí me gustan mucho más las ediciones anteriores que Aldane, Dungeons & Dragons y Strixhaven. Y eso que me encantan los tribales. Los tribales te refieres a los tatuajes. Entonces, me interesa por qué me hice monorat de vampiros. No son malos los mazos de vampiros, pero no son suficientemente buenos. Han sacado cartas muy chulas de vampiros, ¿es cierto? Bueno, turno 2, turno 3, turno 4, me gusta, me vale, me sirve. Han sacado muchas cartas buenas de vampiros, de zombies. Los zombies lo pasan lo mismo. Hay zombies muy buenos, de costes bajos y de costes altos. Pero necesitan un buff para ser potentes. Con habilidades de entrar en juego. Que no haya que esperar al segundo turno, al siguiente turno mejor dicho, para que hagan algo. Qué rabia me da que se para la prioridad todo el rato. Cuando haces guarida de la hidra, la puedes activar por 0 de maná. Por X igual a 0, perdón. Aunque pone que X no puede ser 0, no sé por qué el juego se para y te da la oportunidad de hacerlo por 0. No debería. Y me fastidia que no os podéis imaginar. Y este bicho, tengo un problema con este bicho. No acabo de querer jugarlo nunca. Es muy bueno, patatín, patatán, bla, 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 bla. Pero al final nunca encuentro el momento de jugarlo. Por cierto, el rival está jugando yo creo que una... ...Selesnia de humanos, probablemente. Verde-blanca de humanos. Nos bloquea con el 3-1. Voy a empezar con el tol de la espesura. Nunca encuentro el momento de jugar este maestro de caza curtido, sinceramente. Porque su habilidad es muy buena. Pero te obliga a descartarte una criatura. No me quiere descartar estas criaturas. Y tampoco tengo nada que quiera buscar, ¿no? Entonces... Nah, no venderme con tonterías. Pegamos de 8. El que pegue E3 y gane 3 vidas. Me parece estupendo. Me alegro por él. A lo mejor tiene un velo de piel de serpiente. No, lo tiene. Mejor. Es eso. El problema... Zombies estaba decente. En estándar se podía jugar zombies. No era muy bueno, pero tampoco era nada malo. Ganaban más partidías. Igual que los vampiros en estándar. Igual que los licantropos en estándar. Pero en alquimia no han sacado nada para vampiros ni para zombies. Y se han quedado en un segundo escalón. Tendrían que haber sacado algo para ellos. O haber buffado esas cartas. Bastante... Bastante simple la idea, ¿no? Creo que voy simplemente a seguir atacando. No voy a dopar la clase exploradora. El rival está jugando una blanca verde de humanos, ya os digo. Yo creo que es, ¿no? Que solo ha jugado dos adversarios intrépidos. No sé muy bien qué es lo que está pasando. Pero vamos a meter más criaturas en mesa. Buenas noches, Mirko. ¿Qué tal? Bienvenido. No, yo no jugué nada del Decathlon. Porque la verdad es que, sinceramente, las fechas a mí me venían fatal. Eran todas las fechas de las fiestas de Navidades y todo eso. Y yo estoy a otras cosas. En Navidades, pues, me dedico más a mis movidas, a mis asuntillos. Y ni me lo he planteado. No he jugado nada del Decathlon. La verdad es que el evento molaba mucho, ¿eh? Muy competitivo. Una carrera, una lucha por muchas cosas. Y eso siempre mola. Ese ataque que acaba de hacer no tiene mucho sentido. Tendría que haberse quedado bloqueando los 4-4 con su 4-2 vínculo vital. Vaya top-deck, amigos, que nos acabamos de hacer. Que nos va a suponer, pues, media partida. Y encima tenemos un velo para proteger situaciones hipotéticas desagradables. Aquí acaba de perder el rival, de hecho. ¡Ay, Dios! Lo he liado. No teníamos tres permanentes nevados. Vaya fail. Vaya fail. ¡Aaah! Soy malísimo. Vaya fail. ¡Aaah! No tengo excusa. No tengo excusa. Es una celestia humans. Ah, por cierto, no hemos hablado de ello. Al igual que están vampiros y zombies totalmente olvidados. Va a ser un poco parecido con los humanos, ¿no? Bueno, no importa tampoco mucho, porque al fin y al cabo tenemos el toro cogido por los cuernos totalmente. De hecho, tenemos 3 y 3-6 de maná. ¿Por qué poquito? Voy a seguir metiendo contadores más uno más uno. ¿Por qué? Porque podemos. Y además tenemos... Joder, estamos ganando todas las partidas de esta noche. Está siendo una locura esto, ¿no? A ver qué me comentáis por el chat por aquí. Yo te recomiendo la Iced Demoler. ¿A qué dices? La Iced Demoler es bastante decente y te echas unas risas. No es tier 1, pero me atrevería a decir que es un tier 2 si llega de sobra. ¿En serio tan buena la consideras? Hasta un tier 2 la consideras, Exode. No la he probado nunca y seguramente tengo todas las cartas. Me lo debería. ¿Qué eras tú? Vale, bien, salimos. La mano está bien. Bueno, está bien. Nos falta en la curva 3. Pero bueno, tenemos buen turno 1, buen turno 2, buenos turnos 4 con esas rarezas de All Ben Wild. Y además en el turno 3 podemos subir de nivel la clase Explorador y hacer una refleja en la Ventisca. Ojo, tenemos que robar tierras primero, ¿eh? Empieza con montaña el rival. ¿Podría ser una azul roja de Dekeo One More Time? Espero que no. Vale, este turno voy a jugar la clase Explorador. Hacemos tierra enderezada. Se acaba de gastar una mordida helada en un cachorro tenaz. Me fastidia muchísimo que separe la prioridad con la guarida de la hidra cuando dice que X no puede ser cero. Es decir, no puedes activar la guarida de la hidra con solamente un mana verde enderezado, que es lo que teníamos. Y aún así la prioridad se para todo el rato. Esto ya tiene pinta de una monorred, ¿vale? Refugio anónimo, montaña nevada, mordida helada. Tierra girada. Subimos de nivel la clase Explorador. Y bueno, si robamos tierra el siguiente turno, pues estupendo. Y si no robamos tierra el siguiente turno, pues yo creo que habría que jugar este mamut de Cazandú como tierra. La verdad es que nos vale casi cualquier robo, ¿vale? Mientras que nos robemos otra de las cuatro rarezas de Ulvenwald que lleva el mazo. Buenas noches, Rasca. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, os aviso a todos los que estáis entrando. Mescu, buenas noches también. Estamos jugando un poquito de alquimia rankeada. Hemos comenzado antes jugando el evento de entresemana y ahora estamos jugando rankees. Os aviso. Tengo un problema hoy técnico. Me ha fallado la segunda pantalla. Entonces estoy con una única pantalla y el chat lo estoy viendo en el móvil. Lo digo por si veis que no escribo, no leo mucho el chat o me cuesta leerlo. Es por ese tonto motivo. Buen robo de tierra enderezada. Todavía teníamos un cachorro tenaz en el pool. No me acordaba. No me acordaba. Entra con un más uno más uno. O sea, no nos lo va a poder matar un mazo rojo. Y gana contador más uno más uno de la clase Explorador. O sea, a este bicho ya le gana. La monorroja no se lo puede quitar en medio un 6-6. Bueno, si puede tener juego del dragón y el dragón de los montes. Estrella S, que es un 6-6. Podría llegar a matarnos la rareza de Ulvenwald 6-6. No es imposible, pero es difícil. Es difícil porque tiene que tener las dos cartas. El fuego del dragón y el dragón de los montes. Estrella, que no recuerdo el nombre exacto, pero era algo parecido. Un nombre muy raro, ¿no? Y ahora vamos a meter una segunda rareza de Ulvenwald, con la cual el rival se va a tirar de los pelos. Le pondremos contador más uno más uno. No ha jugado nada este turno. Yo creo que tiene algo. Si tiene un fuego del dragón, nos va a matar esta rareza de Ulvenwald. Y lo ha hecho mal. Debería haberse esperado a que atacase con las dos criaturas, porque yo sin duda habría puesto el contador más uno más uno en el 4-4. Bueno, sin duda no, ¿eh? A lo mejor se lo habría puesto a este. Tierra girada. Es que un 7-7 no lo puede matar. Tierra girada para tener más maná y poder hacer refrigas en la Ventisca y además también activar la guarida de la Hidra. Que puede que nos venga bien. Puedo superponer el chat en pantalla de esta manera. Pero es que estorba demasiado. Y el rival ataca, ¿eh? Vale. No sé cómo piensa ganar la partida con dos manás, quedándole 7 de vida. Vamos a matar al dragón lo primero. ¿Por qué? Porque podemos. No gana indestructible. Cuidado, porque no tenemos tres permanentes nevados. Pedazo de vídeo de ayer. Lithium Flower. Muy buenas noches. Muchas gracias. Se lo recomiendo a todo el mundo. Que no lo haya visto. Ole tú, guapo. Muchísimas gracias. Exclamación YouTube en el chat. ¿Qué haces? Tenía el dragón. Lo tenía. Nos hace seis daños y da igual, claro. Pero se me muere el bicho este. Le hemos liado. Le hemos liado, ¿eh? Joder. ¿Por qué lo he hecho? No lo necesitaba. O sea, es decir, le he dado la opción de remontar. No necesitaba yo hacer eso. Joder. Vaya desastre. Si roba tierra y juega el dragón, nos ponen un problema. Sí, F, o sea, lo que os llevo todo el rato diciendo, si tiene justo un fuego de dragón y justo un dragón, un infierno de los montes estrella, haría seis daños. Pero como tenía un 7-7, pero va, y lo he dicho luego, al tener tierras nevadas, solo dos tierras nevadas, no le doy indestructible al dicho y se me ha muerto por eso. No tendría ni que haberlo hecho. Vamos a activar esto como 3-3. Y, ah, bueno, tiene el refugio anónimo. Nos lo vamos a saltar. Porque el refugio anónimo en alquimia es 3-3 nada más. Un poco cacas. Chum bloquea a la guarida de la hidra y pierde la tierra. Por cierto, juego tierra girada. No sé por qué ha hecho la tierra girada. Realmente tendría que haber pagado... Claro, porque no se moría, ¿eh? Sí, se moría, sí, se moría. Si llega a pagar tres vidas por esta tierra para jugar el dragón gordo, sí se habría muerto. Vale, nos chapa esta tierra. Pero tenemos una segunda refleja en la ventisca. El problema... No voy a sacrificarla. Prefiero pillar dos daños. Es que nos falta un permanente nevado. No sé por qué se ha rendido. Yo estaba pensando qué opciones teníamos. Estaba incluso pensando la opción de subir a nivel 4. Ya está, clase explorador. Pero se nos podría empezar a escapar la partida de las manos. A ver, no, aquí atacábamos con el contador más uno más uno. Es un 5-5. Le pasaba uno de daño. Sí, claro, es cierto. Al siguiente turno sería un 6-6. Aunque jugase este, tendría que hecho un bloquearlo y se intercambiarían. Y yo tengo muchas más cartas y él no tenía ninguna. Yo creo que lo ha hecho un poco por eso, ¿no? A ver... ¡Suscríbete al canal!